Y en un multitudinario evento, la candidata a la alcaldía del municipio de Soledad, Beatriz Barraza, le habló a sus seguidores de sus propuestas para llegar al primer cargo de este, uno de los municipios más importantes de la región. Barraza se compromete a buscar trabajar por una soledad digna, donde todos tengan oportunidad en materia de empleo, educación y donde la corrupción no se apodere de los recursos que deben ser destinados a la inversión social y el desarrollo de los soledeños. En el marco de su campaña, el candidato a la alcaldía de Puerto Colombia, Keiler Calderín, socializó su programa de gobierno Puerto Colombia con calidad de vida. Llegó hasta el barrio Altos de Cupino, donde expresó cuáles serían los puntos claves de su programa de gobierno. Habló de la modernización de las actuales condiciones del hospital local del municipio, la creación de circuitos de videovigilancia, además las concesiones y empresas de economía mixta y se comprometió con los habitantes de Altos de Cupino en instalar las acometidas para el servicio de agua potable, entre otros aspectos. Calderín aseguró que seguirá comprometido en mejorar la calidad de vida de los habitantes de su municipio. Y un joven que aspira a llegar a la alcaldía del municipio de Malambo es Jair de la Cruz, dos veces elegido concejal por cambio radical, ingeniero industrial de profesión. Sueña con construir a través de nuevas ideas un Malambo con mayor educación, mayores oportunidades de empleo, con llevar a cabo grandes proyectos que impulsen el turismo y la economía naranja en el territorio y que potencialicen los talentos tanto artísticos como deportivos de estos jóvenes. Quiere llegar al primer cargo del municipio para estar al servicio de quienes entregaron su voto de confianza y transformar este municipio. Educación y mayores ingresos salariales son los pilares fundamentales de las propuestas del candidato a la Asamblea Departamental, Federman Vizcaíno, quien visiona una universidad pública para que los jóvenes del departamento tengan mayores oportunidades de ser profesionales y además desarrollar políticas públicas que beneficien a campesinos, pescadores y artesanos de este departamento. Y siguen los recorridos, esta vez el candidato a la Asamblea Departamental Santiago Arias fue visto entre Malambo, Juan de Acosta, Uciacurí y Barranquilla, llevando sus propuestas a los distintos rincones del departamento, en busca de más amigos que se sumen a trabajar por el Atlántico en materia de deporte, educación y calidad de vida que permitan mayor desarrollo en el Atlántico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.